¡Aira al ritmo! Desde Juan Manuel Urbina DJ Fox Quizás En contacto En contacto En contacto El sonido de la energía El sonido de la energía El sonido del poder Cada segundo Cada minuto Cada instante Vas a disfrutar Su música Su música Búmbia 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 El sonido del poder Todo está preparado Todo está preparado Todo está preparado E sal E sal E sal ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Grabando para ti, Juan Manuel Urbina Esto sí que suena chingo Todos somos vanidosos por naturaleza Algunos más que otros y veo con tristeza tu indiferencia Porque te sientes superior, te crees superior No te importa si te quiero, si me lastimas, si me duele eso Pues nunca te fijas y dañas mi vida creyéndote tú lo mejor Eres lo mejor Nadie está a tu altura y eso me agüita Y le hago la lucha a ver si me miras Pero sigues fuera de la realidad Muchas veces son como tú se han quedado vestidas Y déjalo olvidar el amor de su vida Tú no hagas lo mismo, también hay que amar Atrapa el amor y saca lo bueno de tu corazón No dejes guardada ninguna emoción Estás en la edad de cambiaria y hacer completa mejor Tú ramba, tú ramba, tú ramba, tú ramba Tú ramba, tú ramba, tú ramba, tú ramba Tú ramba, tú ramba, tú ramba Para que descubra que tengo razón Atrapa, atrapa, atrapa Atrapa, atrapa Atrapa, el amor, el amor Rosco, Javier, El Kiwi, El Kiwi, El Kiwi, El Kiwi, El Kiwi Se empilo, se empilo, eh me agudí, está en la canela Aurora, ma� chosen meal sean de mi vida, tú me sigues fuera de la vida Muchas que son como tú se han quedado vestidas Y deja no olvido el amor de su vida Tú no hagas lo mismo, también hay que amar Atrapa el amor y saca lo bueno de tu corazón No dejes guardada ninguna emoción, estás en la edad de cambiar y de hacer tu vida mejor Atrapa el amor para que no caigas en el mismo ron, para que descubras que tengo razón Ver tener una belleza que no tienes es lo peor Y esos son juniors de Colombia, niñas, 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 niñas Tu figura me enloqueció, miña hermosa cuando te vi, tu figura me enloqueció Y el jardín que hay en mi alma, vuelve a renacer Y el jardín que hay en mi alma, vuelve a renacer Porque tus ojos lloraron, porque ellos lo regaron Porque tus ojos lloraron, porque ellos lo regaron Vuelve a mí, en este día, vuelve a mí, la alegría Vuelve a mí, vida mía, vuelve a mí, noche y día Y eso va para ti, chullín, 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 chullín Son juniors y son de Colombia Vencer, vencer, vencer Niña hermosa cuando te vi, tu figura me enloqueció Niña hermosa cuando te vi, tu figura me enloqueció Y el jardín que hay en mi alma, vuelve a renacer Y el jardín que hay en mi alma, vuelve a renacer Porque tus ojos lloraron, porque ellos lo regaron Porque tus ojos lloraron, porque ellos lo regaron ¡Vuelve a mí! En este día, vuelve a mí, la alegría, vuelve a mí Vida mía, vuelve a mí, noche y día Cumbia Colombiana ¡Rápido, espada! ¡Caí! ¡Kiwis, bella vista! Pintor de Cartagena, tú lo sabías Y al pintar esa negra te quedaría Con su sonrisa fresca, muy parecida A una negra que canta de maravilla Por eso a tu pintura le puse el nombre Con un sabor a cumbia, la cumbia Doris La negra está pintada con un sombrero Con un paquete de las que un tamborero Con unos ojos grandes y soñadores Con su sonrisa blanca del ancho rojo Detrás se ve la playa y los balcones Cerquita la muralla y un palo de coco Y los cachitos rojos de un velero El calor de la calle y un collero La morenita está bailando cumbia Y se le da un ambiente de sabrosura Y se como se mueve su cintura La mueve por aquí, la mueve por allá Camina por aquí, camina por allá Baila la cumbia, baila la cumbia Baila la cumbia, baila la cumbia ¡Venga! Esto es, esto es, cumbia, 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 cumbia Cato, 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 cato Pintaste cantajena de las murallas, ya pintaste la popa junto al castillo Pintaste la ternura de su mirada y luego le pusiste todo el cariño Y una maria mulata en el almendro, se fue para que tú no la pintaras Camina por aquí, camina por allá, lo mueve por aquí, lo mueve por allá ¡Ay, ay, ay! ¡Opa! 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 ¡Baila la cumbia, baila la cumbia! Estamos soportando Semita 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 Dedicado Como un homenaje A la memoria de Pocky 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 Decía que yo me muera Yo me muera Dedicado para Chuy González Lo recuerdan Kiwis Kiwis En Concepción de Loro Zacateca Kiwis Media Vista Oye librita linda Mira que si me muero No me llores No me llores Pero si después se me llora Concepción de Loro Concepción de Loro Y amor Para los unidos Y amor Para los unidos Que no se olvida Poqui 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 Ya no llores mi negrita, mejor ponte a bailar Ya no llores mi negrita, mejor ponte a bailar Moviendo tu cadenita, que la cumbia va a empezar Ponte ya tu coñerita y ya deja de llorar ¡Jumbia son! ¡Jumbia son! ¡Jumbia son! Desde 1991, fuimos, somos y seremos ¡Oye como lo hacen! ¡Los hermanos Juanes! ¡El León! ¡Con este lado sabanero! ¡Bebe y a misa! ¡Juís, Bebe y a misa! Luis, me voy a zapizar En Concepción del Oro ¡Sáquate a cos! Un exclusivo ¡Pedro! 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 ¡Que me lleven flores frescas! Flores frescas a mi tumba Que me lleven flores frescas Flores frescas a mi tumba ¡Obe! Mira este alegre lamento ¡Con amor! Ya no llores mi negrita Mejor pose a bailar Ya no llores mi negrita Mejor ponte a bailar Moviendo tus cadenitas Que la cumbia va a empezar Ponte ya tu pollerita Y ya deja de llorar ¡Obe! 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 En Concepción del Oro, Zacatecas Kiwis, bebe y anisa Vámonos con ellos, y a gozar Ese Kiwi, ese Kiwi, ese Kiwi Junior, 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 Junior Se vino, se vino, de la banda Una vez me quedé, marcándola Hay dormido en las calles, y ahí yo solía Que del cielo bajaba, un enjambre de estrellas Y la luna plateada, y en las olas del mar Con sus luces picaban, sobre el mar divisé Divisé una cumbianda, y al sonar de tambores Sobre el agua giraba, a sus pies vi la luna Las estrellas, las aguas, y un hino de fiesta Palmera cantaba, que era Marta la reina Que en mi mente soñaba Carrusel de colores, parecía la cumbianda En el basque, box DJ Juan Manuel Urbilla Un sonido, que marca la diferencia Y sound Juan Manuel Urbilla Desde San Luis Potosí El Internacional Se llama Marta, la reina Y una vez me quedé, ahí dormido en la playa Y ahí yo solía, que del cielo bajaba Un enjambre de estrellas, y la luna plateada Y a las olas del mar, con sus luces picaban Sobre el mar divisé, divisé una cumbianda Que al sonar de tambores, sobre el agua giraba A sus pies vi la luna, las estrellas, las aguas Y un hino de fiesta, palmera cantaba Era Marta la reina, que en mi mente soñaba Carrusel de colores, parecía la cumbianda Música 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 Te del gritaro romántico, con el sabor colombiano, candarizón del ritmo Muchachita, aquella muchachita que yo besé, es un labor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizá llorarán Aquellos labios rojos que yo besé, hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordará, siento dolor por su amor No te olvidarás, no te olvidarás, dulce cariñito No te olvidarás, no te olvidarás, dulce cariñito No te olvidarás, no te olvidarás, mi muchachita Esto es Edición Especial 2000 Vende Estamos ya compartiendo éxitos Y con esos de mí te llevamos a la hierra A la hierra A Sal Yo besé, con otro relojiraré, aquellos lindos ojos que yo me dejé Por mi cariño quizás llorarán, aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán, aquella muchachita recordará Siento dolor por su amor No te olvidarás, no te olvidarás, dulce cariñito No te olvidarás, no te olvidarás, mi muchachita No te olvidarás, no te olvidarás, dulce cariñito No te olvidarás, no te olvidarás, mi muchachita Hoy cuando yo en México estaba Ven, ven, ven En esa ciudad bonita Ven, ven, ven Ay, me encontré una mexicana Ven, ven, ven Ay, su lindo nombre es Lupita Ven, ven, ven Ay, me encontré una mexicana Ven, ven, ven Ay, su lindo nombre es Lupita Ven, ven, ven Y ahora, a disfrutar de la hora loca Con DJ Fox Con DJ Fox Con DJ Fox El internacional Vámonos, vámonos a Canamorco El internacional Vámonos, vámonos, André El internacional Nos gusta oírte Nos gusta escucharte Nos gusta que nos escuches y nos oigas Pero sobre todo Nos gusta con placer Ven, ven, ven Estando en Guadalajara Ven, ven, ven Ay, me encontré otra mexicana Ven, ven, ven Ay, que me pareció más bella Ven, ven, ven Ay, me encontré otra mexicana Ven, ven, ven Ay, que me pareció más bella Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ay, ven, ven Ay, ven, ven Ay, ven, ven Ay, pa' mi tierra colombiana Ven, ven, ven Ay, me desea una mexicana Ven, ven, ven Ay, no me pongas a sufrir Ven, ven, ven Ay, me desea una mexicana Ven, ven, ven Ay, no me pongas a sufrir Ven, ven, ven Para gozar En la bella En la bella Siempre con las cumbias inmordales Juan Manuel Urbina DJ Fox Con los clásicos Si alguna vez fueron éxitos Prende, prende Prende, prende La vela La vela La vela Que va a empezar La cumbia en Marbella Prende la vela Que la cumbiamba Que la cumbiamba Pide candela Prende la vela Que la cumbiamba Pide candela Por el vestido de sabanés Eso es El ritmo de la música del ayer Compartida para ustedes Hoy En el especial Claro Solamente Kingwiz de la bella vista Desde 1991 Riffando Y gozando En Concepción Del Oro Zacateca ¡Jugia! Pisa Se llama Se llama Prende 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 la vela Y que la prenda Ese pilo Ese pilo Rula Gallina Cachete Rula Toma 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 La cumbia en Marbella Que va a empezar La cumbia en Marbella Prende la vela, que la cumbiamba pide candela Prende la vela, que la cumbiamba pide candela La cumbia sí se baila, la cumbia sí se goza La cumbia sí se baila, la cumbia sí se goza Oh, 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 cena mi tambor Oh, 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 cena mi acordeón Oh, 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 cena mi amador Oh, 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 oh En Concepción de Loro, Zacateca Kiwis, Bellavista Y esto es el ritmo y sabor Poder, 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 poder Vallenato, 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 vallenato Si se baila, la cumbia sí se goza Oh, 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 cena mi tambor Oh, 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 cena mi acordeón Oh, 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 cena mi amador Oh, 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 oh Un niño que enamora con sus curias románticas Fox, DJ, Kiss, Sounds Este es un tema clásico de DJ Fox Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando se fue la que un día me entregó su amor Llorando estará recordando el amor que un día nos supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día nos supo cuidar La recuerdo hoy que en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy que en mi pecho no existe rencor Llorando estará recordando el amor que un día nos supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día nos supo cuidar Con ustedes, el grupo, los cantaditos y el ritmo ¡Ya no llores, ya no llores! Ya no llores, ya no llores, ya no llores Llorando, llorando, llorando ¡Se fue, se fue, se fue, se fue! ¡Esto es! Cambabitos del ritmo ¡Para ti Pedro! Y... ¡Kiwi! ¡Stoño! ¡Meto! ¡Mai! La recogó En mi pecho no existo La recuerdo hoy, en mi pecho no existe recuerdo Llorante estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorante estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorante estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorante estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Mañana en las primeras horas te dije cariño que viaja tu amor Tú te quedaste llorando porque conmigo tú no puedes viajar Pero yo te llevaré mi corazón, te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Si no vas, te llevaré mi corazón Te llevaré en mi corazón, te llevaré aquí en mi cantar Quiero recorrer el mundo en tu compañía, preciosa mujer Ni los colones del tiempo podrán destruir este inmenso amor Si no vas, te llevaré mi corazón, te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Si no vas, te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Te llevaré aquí en mi cantar Una mirada a tu cuerpo, siento calor recorriendo cada parte de mi piel Veo tu espalda desnuda, provocándome, milagro hecho mujer, provocándome, milagro hecho mujer Todas las noches te soñé junto a mí, siempre piel a piel, hoy estás aquí y no puedo creer que estemos Dándonos agua de vida, dándonos agua de amor, dándonos agua de vida, dándonos agua de amor ¡Vámonos y seguimos! ¡Especial fe! ¡Ese toño! ¡Ese maíz! ¡Hogis! ¡Gordo! ¡Lupilla! ¡Vaya gallina! ¡Cachete! ¡Chullín! ¡Chullín! ¡Hueva! 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 ¡Kiwi! 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 ¡Kiwi la peña! Una mirada a tu cuerpo, si estás relleno, cada parte de mi piel, veo tu espalda desnuda, provocándome, milagro hecho mujer, provocándome, milagro hecho mujer. Todas las noches te soñé junto a mí, siempre piel a piel, hoy estás aquí y no puedo creer que estemos, dándonos agua de vida, dándonos agua de amor, dándonos agua de vida, dándonos agua de amor. Fox DJ Quiero decirte hoy, que sinceramente ya te he olvidado, sabes mejor que yo, que siempre te quise con todita mi alma, Pero te fuiste ya, y de un solo golpe derrumbaste todo Ahora si, me vienes pidiendo que te perdone, que si mi cariño te sientes sola, sola y muy triste, sigue tu camino, ese camino que tu escogiste, ya jamás regreses mujer ingrata, no vuelvas más. Este es el octubre 82 Quiero decirte hoy, que ya no te extraño, quiero decirte hoy, que ya no te extraño, quiero decirte hoy. Que sinceramente ya te extraño, que sinceramente ya te he olvidado, sabes mejor que yo, que siempre te quise con todita mi alma, pero te fuiste ya, y de un solo golpe derrumbaste todo. Ahora si, me vienes pidiendo que te perdone, que si mi cariño te sientes sola, sola y muy triste, sigue tu camino, ese camino que tu escogiste, ya jamás regreses mujer ingrata, no vuelvas más. Ya jamás regreses mujer ingrata, no vuelvas más. Los caminos de la vida Yo pensaba que la vida Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito, yo creía que las cosas eran fáciles como ayer, que mi viejecita buena se enteraba por darme todo lo que necesitaba, yo me doy cuenta que tan fácil no es. Porque mi viejita Porque mi viejita ya está cansada, de trabajar pa' mi hermano y pa' mi, y ahora con gusto me toca ayudarla, y por mi vieja lucharé hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así. Los caminos de la vida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Ay mamá Son caminos de la vida Son caminos de la vida Con mucho amor Y a la memoria Buki Chubi Chubi Acentiendo Parusabe Parusabe Quisoooo No saben que la vida De repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde que llegue la despedida Un amigo me decía Recompensaría a mis viejos Por la crianza que me dieron Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo Para que me quiesas acá Y no corres como a mi viejita linda Para que olvides de mal, de sufrimiento Y que de ella se aparte todo el tormento Que para criarnos tuvo que pasar Mieguita linda tienes que entenderme No te preocupes, todo va a cambiar Yo sufro mucho, madrecita al verte Necesitada y no te puedo dar A veces lloro al sentirme impotente Son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar incansablemente Porque tú no mereces sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como nos imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida Los caminos de la vida Los caminos de la vida Y esa mirada penetrante Que hace fuego con su mirada Hace que un hombre pierda la razón Y ese cuerpo tan prohibido Quiero ducarlo Para tenerlo contigo Si es el nombre sagrado Quiero ser un Miguel Ángel Con pincel de hermano Y hacerme otra mona lisa Y decir que tienes la misma mirada Ayúdeme para enamorarla No quiere aceptar No quiere aceptarme Es ramos de honores Y yo solo quiero divulgarla No se traza Como deja Morir a un hombre Ella dice que yo no merezco Ser el dueño de toda su vida Porque se turba Porque se turba cuando me mira O es que acaso Ella me sirve miedo Ayúdeme para enamorarla No quiere aceptarme Ramos de flores Y yo solo quiero divulgarla No se traza Como deja Morir a un hombre Sentimiento Vallenato Ay corazón Solamente Solamente De parte del buen amigo Pedro 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 Con un corazón pintado en la portada, con pensamientos para mí En la segunda hoja del diario ya explicaba, el porqué ya de mi vida se marchaba Que lo hacía con su bien Y releí, releí, y supe tanto de su vida que en los años que viviera junto a ella Ella tan solo me pedía algún domingo y sentarnos a la mesa Y contarme de las cosas que a su diario le tenía que contar Me olvidé de regar el jardín, de las cosas pequeñas lejos la maté A la misma distancia que está el norte del sur, construí en el olvido una casa para mí Y ella se fue, se fue una mañana, sus ojos lloraban Un niño me contó que parecía que dudaba, que se quisiera marchar Me olvidé de regar el jardín, de las cosas pequeñas lejos la maté A la misma distancia que está el norte del sur, construí en el olvido una casa para mí Valeria Tirado Romero Es una edición especial, 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 dedicada solamente para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Junior, junior, junior Pedro, 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 Elisr, 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 para Kiwi, para Kiwi, para el Pilo, el Pilo Cato, Cato, Toño, Toño, Meto, Meto, Pai, Pai, Toma, 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 Rula, Rula Un amigo que hace tiempo no veía, por ella me preguntó Con los bolsillos llenos de tristeza, mi historia le confesé Que se marchó a comienzos de este viejo, que protestó tan solo con su silencio Nunca la quise escuchar ¿Y dónde está, dónde está? En otro pueblo, otro país, buscando alivios para vender sus heridas Amigo, si un día por ahí la encuentras, cuéntale algo de mi vida Dile que la amo y que no he vuelto a ver eso desde el día de su partida No olvidé de regar el jardín, de las cosas pequeñas lejos la maté A la misma distancia que está el norte del sur, construí en el olvido una casa para mí Y ella se fue, se fue una mañana, sus ojos lloraban Un niño me contó que parecía que dudaba Que se quisiera marchar Me olvidé de regar el jardín, de las cosas pequeñas lejos la maté A la misma distancia que está el norte del sur, construí en el olvido una casa para mí Me olvidé de regar el jardín, de las cosas pequeñas lejos la maté Me olvidé de regar el jardín, de las cosas pequeñas lejos la maté Lo siento amiga, pero aunque intento darte lo mejor de mí Para olvidarla me hace falta voluntad Y no puedo entregarte mi alma a plenitud Me duele tanto, que no puedas amarme porque aún vive en ti El maldito recuerdo de quien te engañó Y tengo que pagar el mal que te causó Ella se llevó mi vida, se llevó mi alma Se fue confundida y me pidió que la esperara Te dejó perdida y te dio falsas esperanzas Y a pesar del llanto me confiesas que la amas Te dejó me cruza mil mentiras en el alma Mientras doy mi vida por dormir hoy en tu cama Quisiera que mires un poco mi destino Que no puedo compartir contigo El amor que guardo para ella Te amo y es un sentimiento inevitable Y mi amor por ti quizás es más grande Que el que estás sintiendo tú por ella Ella se llevó mi vida, se llevó mi alma Se fue confundida y me pidió que la esperara Te dejó perdida y te dio falsas esperanzas Y a pesar del llanto me confiesas que la amas Te dejó una cruz de mil mentiras en el alma Mientras doy mi vida por dormir hoy en tu cama Todo el romanticismo en el exclusivo Pedro, 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 allá en Bella Te quiero tanto, que soy capaz de darte lo mejor de mi Lo que he guardado tanto tiempo para ti Hoy te entrego mi cuerpo, ven y tómalo Amiga mía, conozco la pureza de tu corazón Y no quiero dejarte una desilusión Aún me muero por ella y no puedo mentir Ella se llevó mi vida, se llevó mi alma Se fue confundida y me pidió que la esperara Te dejó perdida y te dio falsas esperanzas Y a pesar del llanto me confiesas que la amas Te dejó una cruz de mil mentiras en el alma Mientras doy mi vida por dormir hoy en tu cama Quisiera que mires un poco mi destino Que no puedo compartir contigo El amor que guardo para ella Te amo y es un sentimiento inevitable Y mi amor por ti quizás más grande Que el que estás sintiendo tú por ella En ella se llevó mi vida, se le llevó mi alma Se fue confundida y me pidió que la esperara Te dejó perdida y te dio falsas esperanzas Te dejó perdida y te dio falsas esperanzas Y a pesar del llanto me confiesas que la amas Te dejó una cruz de mil mentiras en el alma Y en ella doy mi vida por dormir hoy en tu cama Ella se llevó mi vida, se le llevó mi alma Se fue confundida y me pidió que la esperara Te dejó perdida y te dio falsas esperanzas Y a pesar del llanto me confiesas que la amas Regálame una noche llena de ternura Deja que mis manos acaricien tu piel Y bueno que lo nuestro no es una aventura Como cualquier desliz que tuve en el ayer Demuéstrame que mi vida fue tu ser tribunal Quien necesitaste para caminar Tu pan de cada día como tu fortuna Como te me entregaste besándome igual Yo sé que mis deseos son como la miel Amante y natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tú te vas Yo sé que mis deseos son como la miel Amante y natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche llena de amor Una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión Solo dame ahora ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche Que tú te vas Pero tú te vas No te vas Que tú te vas Que tú te vas Que tú te vas Y yo para ti Que tú te vas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.